Bueno, lo de ayer directamente fue esperpéntico. El espectáculo que se dio ayer y que se está dando hoy por redes sociales, por YouTube y por todos los medios acerca de Nintendo Switch OLED es tremendísimo. Porque la Nintendo Switch OLED no es la Switch Pro, no se os habéis enterado. ¿Por qué no es la Switch Pro? Ah, bueno, eso ya lo dejo a juicio de cada uno, pero ahí está. Ayer se lió pardísima, pero pardísima. Y aquí en el canal también. Y hoy lo siento, pero vengo a decir las cosas tal cual las siento y tal cual las pienso. Le duele a quien le duele y les cueza a quien les cueza. Y es que es la realidad. La Nintendo Switch OLED no es la Switch Pro porque nos hemos creído los rumores que nos ha apetecido creernos. No hay otra. Este vídeo está patrocinado por Eneva. En Eneva.com podrás encontrar los mejores juegos con un descuento de hasta el 70%. Los mejores precios de la forma más segura. Disponible para toda España y Latinoamérica. Enlace en la descripción de este mismo vídeo. Muy buenas a todos sotaneros y bienvenidos aquí a Puerta del Sótano. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bienvenidos a un vídeo que, como digo, voy a decir las cosas tal cual las siento. Y yo siento si este vídeo no le gusta a mucha gente. Pero es que son las cosas tal cual las siento, tal cual las veo. Nintendo Switch OLED se muestra ayer y tras mostrarse, pues, obviamente, muchísimos hicimos vídeo acerca del tema. Lo comentamos por redes. Total, se supone que nos gustan los videojuegos y, oye, que Nintendo anuncie una revisión de Nintendo Switch, pues, oye, pues, resulta que debería ser algo de lo que alegrarnos, ¿no? Ostras, una nueva versión. ¿Te gusta la compra? ¿No te gusta? ¿No la compras? Perfecto. Hasta ahí todo bien. Pero, como lamentablemente estamos en esa fase de adolescencia como comunidad de videojuegos en la que todo mal, absolutamente todo mal, todo es una puta mierda, todo es un engaño, todo es un timo. Gracias, Midori, todo es absolutamente negativo, todo hay que destruirlo, todo hay que criticarlo a muerte. Pues, es así como estamos. Total, que a mí se me ocurrió ayer hacer un vídeo, iluso de mí, para comentar cuáles son las novedades de este nuevo sistema, cuáles son las mejoras, qué diferencias va a tener con el sistema original, qué fecha va a tener, qué precio, etc. Toda la información acerca del sistema como tal. Lejos de dar cualquier tipo de opinión, de crítica sobre el sistema y todo este tipo de cosas. No lancé tampoco ningún juicio, simplemente informé, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el error? Bueno, el error se me ocurrió, es que a veces se me va la cabeza, se me pira la pinza y se me ocurrió poner en el título originalmente, que luego hasta lo cambié, porque claro, a la gente es que se le va la pinza muchísimo, luego hasta lo cambié, pero se me ocurrió poner en el título Nintendo Switch Pro es real, se llama Nintendo Switch OLED y te cuento todo, alguna mierda de estas, ¿vale? En fin, se me ocurrió poner Nintendo Switch Pro en el título, ya está, apaga y vámonos, que sí, clickbait, que sí, bueno, todo tipo de insultos, eso por supuestísimo también, también, por supuesto, todo tipo de comentarios negativos, de mentirosos, de no sé cuántos, de manipulador, yo diciendo, ¿qué coño ha pasado? Me gustaría recordar cuando salió la Nintendo Switch Lite, incluso cuando salió la Nintendo Switch, cuando se anunció por primera vez, cuando salió la Nintendo Switch Lite, también hicimos todos un vídeo diciendo Nintendo Switch Mini es real y se llama Nintendo Switch Lite, cuando salió la Nintendo Switch, NX es real y se llama Nintendo Switch. Bastaba que la gente me empezase a insultar a mí por decir que no se llama Nintendo Switch Mini, se llama Switch Lite, no, eso no pasó, porque comúnmente, y esto hay gente que no lo ha entendido, comúnmente hemos llamado a este sistema, en este caso Nintendo Switch OLED en las redes, para referirnos a esa revisión de Nintendo como Nintendo Switch Pro. Ahora bien, muchísima gente diciéndome, es que eso no es la Switch Pro, eso no es la Switch Pro porque no tiene 4K. Vale, aquí es donde empieza el vídeo en realidad, ¿vale? Aquí es donde empieza el vídeo. Esto no es la Switch Pro porque no tiene 4K, quedaos con esto, ¿vale? ¿Por qué no es la Switch Pro porque no tiene 4K? Ahora, os digo por qué y cuál es el problema de todo lo que ha pasado, de por qué tanta gente le está tirando mierda a Nintendo, a la Nintendo Switch OLED, que no todo el mundo, hay muchísima gente que está encantada, hay muchísima gente a la que le encanta. Por cierto, me voy a referir a ella a partir de ahora como Nintendo Switch EMI, ¿vale? En referencia a Metroid Dread y punto, porque me da la gana que me insulte que bien quiera insultar por llamarla por otro nombre. Lo triste de todo esto es que la Nintendo Switch OLED no es la Switch Pro por un simple motivo. ¿Cuántos rumores ha habido, por favor? ¿Cuántos rumores ha habido acerca de la Nintendo Switch Pro? ¿Cuántos ha habido? ¿Cientos? No me quedo corto. ¿Ha habido cientos o no ha habido cientos? ¿Cuántas filtraciones ha habido de la Nintendo Switch Pro? ¿Muchísimas decenas? Muchísimas decenas. Vale, ¿cuál es el problema? De todos esos rumores, muchísimos han sido ciertos. Me gustaría recalcar que muchos han sido ciertos. De las últimas filtraciones hubo algunas que decían que iba a tener una pantalla OLED de 7 pulgadas, que el dock iba a tener puerto LAN, que iba a tener 64 GB de memoria, en fin. Había todo tipo de rumores y algunos de ellos hablaban de este tipo de cosas. Es lo que tienen los rumores. Algunos son verdaderos, otros son falsos. La gran mayoría, el 99%, son rumores falsos, son filtraciones falsas. Y uno entre todos ellos es verdad. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que la gente se cree el que se quiere creer. ¿Cuál es el que la gente se ha querido creer? El que Nintendo Switch decía que Nintendo Switch Pro iba a tener 4K. Ese es el que la gente se ha querido creer. Y me diréis, no, es que tú también. Bueno, pues yo os voy a poner un fragmento de un vídeo de cuando salieron los primeros rumores de que Nintendo Switch iba a tener 4K. Y esto es lo que yo dije. Ya sabéis que uno de los fuertes rumores que estaban vinculados a esta Nintendo Switch Pro era precisamente que sería un sistema más potente, por supuesto, pero que además de ser más potente, de que los juegos simplemente van a ir más fluidos y tal, de que va a permitir correr los juegos a una resolución de 4K. O sea, lo cual a mí es una cosa que todavía me cuesta de creer. O sea, porque no estamos hablando de, joder, de que, no sé, como Nintendo 3DS y New Nintendo 3DS, que es un sistema un poquito más potente y ya está. No, es que estamos hablando de una consola que los 1080 a veces le cuestan, los 1080 a 60 frames, hay juegos que no puede con ellos, que Zelda va a 900p y a 30 frames, que a mí estas cosas me dan un poco igual, pero la realidad es la que es. Es un sistema que, joder, llega a los 1080 y justito a veces, ¿no? Y de repente vamos a pasar a los 4K y va a poder mover los juegos a los 4K. Yo es una cosa que me cuesta todavía creerme. Pues efectivamente, yo lo que dije es que no me terminaba de creer que Nintendo Switch fuese a tener 4K. Que no fueseis por ahí creyendo eso porque luego pasa lo que pasa. Pues ahí lo tenéis. Esto es, pasa lo que pasa, es esto. Exactamente es esto. Que la gente dice, no, es que no tiene 4K, es que no es la Switch Pro. Pero, perdóname, pero lo que nos hemos referido como Switch Pro es la revisión de Nintendo que al final ha sido esta. Esto es la Switch Pro a la que se ha estado refiriendo la comunidad, a la que se han estado refiriendo las filtraciones, a la que se han estado refiriendo todos los tipos de rumores durante mucho tiempo. Que no se ha convertido y que ese rumor finalmente no ha sido lo que tú pensabas, no ha sido lo que tú querías. O sea, lo que más me jode de todo esto es la gente intentando responsabilizar a los demás. Perdona, pero tú te has creído el rumor que te ha apetecido creerte. Tú te has creído el rumor de que Switch iba a ser una consola 4K. Que una consola así iba a tener 4K a través de DLSS. Eres tú quien se ha terminado de creer eso. Eres tú quien ha creído que la Nintendo Switch Pro iba a ser esa. Mi culpa no es que salga luego un sistema que sea OLED, que tenga esta pantalla de 7 pulgadas y que la mejora sea simplemente de calidad de vida. Un sistema que simplemente mejora la experiencia de juego y ya está. Y que básicamente es el mismo sistema, la misma consola. Tú te has querido creer directamente que la Nintendo Switch iba a ser 4K. No yo te lo he hecho creer a ti. De hecho, yo lo dije. No creo que vaya a tener 4K. ¿Cómo va a tener 4K esto? Pues ahí está. La consecuencia, funar a los demás, echar la culpa a los demás. Puta Nintendo porque la consola no es 4K. Putos youtubers porque me han dicho que iba a ser 4K. Perdona, ¿quién ha decidido qué rumores creerse? Porque rumores para creerte tenías también el de que la consola iba a ser solo de sobremesa. Que iba a ser una consola que no iba a ser híbrida. Ese no te lo has querido creer. El que la consola simplemente iba a mejorar la pantalla. Ese no te lo has querido creer. El de que la consola... No, todos esos no te los has querido creer. Te has querido creer el del 4K. Ahora te lo comes y no eches la culpa a nadie. Porque si te lo has querido creer tú, es cosa tuya. Y esto le vas a cocer a muchísima gente. Pero es la puta realidad. Es el problema de los rumores. A mí los rumores me flipan. Me encanta el tema de los rumores, de las filtraciones. Hace unos años los aborrecía. Y a día de hoy me gustan mucho. Porque le dan mucha virilla a todo este mundillo. Son entretenidos, son divertidos. Cuando alguno va tomando forma y se forman aquí todo el tema especulación. Se forma aquí una campaña de búsqueda. Todo eso acaba siendo súper divertido. Todo el tema lo he comentado muchísimo en el E3. A mí me encantan todas las listas inventadas de juegos del E3. Y luego sale lo que tiene que salir. El problema de todo eso es el que es. Que hay gente que no sabe diferenciar entre los rumores y la realidad. Y hay que saber diferenciar entre lo que puede ser real y lo que lo es. Lo que puede ser real y lo que a ti te gustaría no se tiene por qué convertir en realidad. Y tú frustrarte porque eso no suceda. Y luego que encima lo vayas a pagar con los demás. De verdad, que estás en todo tu derecho de creer y dejar de creer ciertas cosas. Y el problema no es que Nintendo Switch no tenga 4K. El problema es que para empezar seguramente te importaba una mierda que Nintendo Switch tuviese 4K. Eso seguro. Pero es que luego encima salen los comentarios más absurdos del día. Salen los comentarios en Twitter que parece esto una broma. Que efectivamente por lo visto empiezan como tal pero no lo continúan así. Empiezan comentarios como, la PS Vita, la PS Vita tenía OLED, la PS Vita tal, la PS Vita tenía Gravity Rush. Y yo lo único que puedo hacer es reírme o llorar con este tipo de comentarios. Lo dice gente que, ya te digo, ni apoyar ni mencionar PlayStation Vita en su día y de Gravity Rush ni hablamos. Es que manda huevos. O sea, yo lo único que puedo hacer aquí es reírme. Es reírme en lo que puedo hacer con este tipo de comentarios. Y luego ya, pues ahí empieza la Retail. A uno lo empieza como una coña, jiji, jaja, que divertido. Y ya empiezan los retuits, empiezan los comentarios, empiezan las burlas, empiezan los no sé qué. Lo de, como digo, disfrutar del mundo de los videojuegos. Ya si eso lo dejamos para otro día. Porque supuestamente estamos aquí por ello. Porque nos gustan los videojuegos. Pues es lo que te digo, lo que estaba comentando ayer. Yo cada día me siento más putamente solo en la comunidad de videojuegos. Porque parece que soy el único gilipollas al que le gustan los videojuegos. El único imbécil que disfruta de los videojuegos. El único imbécil que se ilusiona con los videojuegos. Pues nada, me voy a cambiar el canal y vamos a hacer aquí un canal de tirarle mierda a absolutamente todo. Que parece que es lo que está de moda y lo que mola. Así ganaría mucha más pasta y todos felices. No sé, ¿cómo lo veis vosotros eso? Yo lo veo un puto planazo sin fisuras. Es tremendo el asunto. Es tremendo. Y claro, es que la Nintendo Switch, es que luego ya el comentario me ha matado. Es que por 300 euros te compras una Xbox Series S. Hostia, pues cómprate la Xbox Series S. Es que lo estás diciendo por lo que lo estás diciendo. No lo estás diciendo porque te vayas a comprar una Xbox Series S. Que ya nos conocemos todos en estas redes. Que nos conocemos perfectamente. Lo estás diciendo porque eres un hater y quieres tirar mierda a Nintendo Switch. Y ahora tiras mierda a Nintendo Switch y dices, no, es que por 300 euros me compro una Xbox Series S. Cómprate la Xbox Series S. Que te aseguro que te harías un favor a ti mismo con el pedazo de consolón. Que es, cómprate la Xbox Series S. Pero no vayas con la burlita haciendo entrever que, oye, por este precio me compré una Xbox Series S. Como despreciando directamente a Xbox y despreciando directamente a Nintendo. O sea, si todos sabemos de qué va esto, de qué palo va. Que es lo que me parece más bestia de todo esto. Me parece brutal. Lo que pasó ayer y lo que está pasando en redes sociales con Nintendo Switch. Es que de verdad ya nada te puede generar la más mínima ilusión. Nada te puede ilusionar, nada te puede alegrar, nada te puede parecer simplemente bien. Nada, tío, todo es putísima mierda. Te iba a decir, todo es puta mierda obra maestra. Pero nada, a día de hoy todo es putísima mierda. No hay excepción. Porque todo lo que sale es putísima mierda. Yo últimamente ya no veo nada que sea genial, nada que sea guay, nada que tal. Todo es putísima mierda. Un milagro que ha sucedido este año ha sido Resident Evil Village. Que ha sido el único juego, el único juego de toda la generación que no ha recibido un hate post lanzamiento. Previo sí, y se intentó tirarle mierda. Pero la comunidad de Resident Evil supo meter la mano y frenar la mierda. Vamos, ahí lo hicieron de manera magistral. Se hicieron ahí, vamos, técnica ninja para cerrar la mierda de una manera increíble. El único juego. Todo lo demás, como es exclusivo, es puta mierda. Si sale un Metroid es un indie a 60 euros. Si sale un The Medium es una puta mierda. Porque esto no es Silent Hill. Porque es que no es lo que yo quería. Los cojones no era lo que tú querías. Que es exclusivo de Xbox y ya está. Si sale un Ratchet & Clank, que ese juego es pa' niños. Si sale un tal, que ese juego es un indie. No es un triple A. Y a mí qué más me da que Returnal no sea un triple A. Todo así, tío. Porque como todo es exclusivo, pues como todo es de esta compañía o de la otra, pues todo es puta mierda. Y como hacéis muchísimo ruido porque no os calléis la puta boca ni debajo del agua. Pues así estamos. Aguantando las tonterías de los que estáis aquí por moda. A los que sí que nos gustan los videojuegos. A ver si se pasa la moda de los videojuegos. Nos dejáis tranquilos. Volvemos a ser unos putos frikis arrinconados y antisociales en nuestras casas. Y podemos disfrutar y vivir de este medio porque es lo único que nos queda ya. Porque es tremendísimo, es tremendísimo tener que estar aguantando. Sí, día sí, día también. Todo tipo de comentarios, todo negativo. Como si nada estuviese bien en la industria del videojuego. Una industria que cada vez está dando más. Una industria que está en plena forma. Que es incapaz de concebir lo que está haciendo la industria del videojuego. Que salen tantísimos juegos al mes. Es que es incapaz seguirle el ritmo y no hablo de tantísimos juegos de cantidad y ya está, sino de calidad. Y es imposible seguir el ritmo de la industria que cualquiera de nosotros en nuestra infancia habría dado todo por tener una industria así. Por tener la capacidad de jugar tantísimos, tantísimos juegazos. Y sin embargo, no paráis de tirar mierda absolutamente todo lo que sale. Todo, sin excepción. No hay puta excepción para tirar mierda. Ya sea un juego indie. Porque si es un indie, es un puto indie de mierda. Porque si es un triple A, no, es que este no es un triple A. Y si es un triple A, le buscamos las cosquillas hasta en la tontería más tonta. Que el Ratchet & Clank, tío, que caminas y atravesas una planta. ¿Cómo va a ser eso? Que el de Medium, tío, que el de Medium, que eso no es un pelijuego. Que eso no va de panada, que es una mierda. Que no es Silent Hill. Que no tiene acción. Y es que así todo, tío. Así todo. Es que sois muy pesados. Es que sois tremendamente pesados. Y lo de la Nintendo Switch. No, tío, es que no es la Nintendo Switch Pro. Pero que no es la Switch Pro porque a ti no te apetece. Que había rumores de una revisión de Nintendo Switch. Ha salido la revisión de la Nintendo Switch. Y si no ha casado con los rumores que a ti te ha apetecido creerte. Que lo siento mucho, ha habido tantísimos y tantísimos rumores. Que te has creído el que te ha apetecido. Y el que te ha apetecido es el del 4K. Es el más surrealista de todos. Es el más bestia de todos. Obviamente no puede ser que te creas absolutamente todo lo que a ti te apetece. Y que si no se cumple pataleta. No, tío. No, no. Nos falta madurar muchísimo. Pero muchísimo como comunidad. Nos falta muchísimo que andar. Da mucha pena, tío. Da mucha pena que una industria como el videojuego. Que sea tan jodidamente apasionada. Que haya tantísimos amantes de los videojuegos en esta comunidad. Tengan que estar soportando día y día también las peleitas de los de turno. Porque al fin y al cabo lo que pasa es lo que pasa. Que si la Nintendo Switch OLED no te mola. Me parece perfecto. Igual que si no te mola la Nintendo Switch. Igual que si no te mola la Lite. Igual que si no te mola PlayStation 5. Si no te mola Xbox Series X o Series S. Me parece perfecto que cualquiera de esas consolas no te mole. Pero deja tranquilos a los que sí. Deja tranquilos a los que sí. Es que me parece brutal. Que esperaba más de Nintendo Switch. Pues me parece muy bien. Quizá yo también esperaba algo más. Pero es lo que tienes. Te gusta, te lo compras. No te gusta, no te lo compras. Que te están dando la opción. No te están obligando. No están obligando a nadie. Y nadie está hablando de lo positivo que tiene la Nintendo Switch OLED. Y es que no deja ningún consumidor atrás. Que cualquier usuario que haya de Nintendo Switch no se quede atrás. Porque ya os lo digo. Si hubiese salido la Nintendo Switch 4K. La Nintendo Switch Pro. Que todos estos estaban deseando. Ya te digo lo que hubiese pasado. Puta Nintendo que ahora me tengo que comprar otra consola. Cuando ya le compré la Nintendo Switch en su día. Y ahora me tengo que comprar otra puta consola. Porque si no, no puedo jugar a estos juegos. Eso es lo que habría pasado. Entonces da igual lo que haga Nintendo. Da jodidamente igual lo que haga Nintendo. Porque haga lo que haga va a tener críticas. Igual que Sony haga lo que haga va a tener críticas. Igual que Xbox haga lo que haga va a tener críticas. Entonces lo mejor es no escuchar a toda esta gente. Pasar de largo tío. Y seguir disfrutando los videojuegos. Pero es que hacen tanto ruido. Que es imposible. Porque están día sí día también como una puta plaga en redes sociales. Es increíble macho. Así que yo lo siento si este vídeo no gusta a cierta parte de la comunidad. Si este vídeo no gusta a algunos en el canal. Ya sabéis que podéis dejar de seguir el canal. Si esto no os gusta. Y que quede bien claro. Aquí nos gustan los videojuegos. Y el que quiera seguir este canal. Que sea por eso. Porque te gustan los videojuegos. Y ya está tío. Que yo estoy muy cansado ya de aguantar este tipo de cosas. De aguantar este tipo de tonterías. Que hago un vídeo ayer, le pongo un título y me llega la de Dios y Cristo. Y digo pero vamos a ver. Pero que os pasa en la cabeza a algunos. Enfadados y re ahí. Pues el saco de boxeo el youtuber. El youtuber. Yo ya lo dije tío. Yo ya lo dije. Que si os creéis esto es cosa vuestra. Yo ya dije que esto era irreal. Que esto no podía ser. Que yo no me creía que fuese a tener 4K ni hostias. Ostras es que mándatela tío. Te lo has querido creer y me echas la culpa a mi. O le echas la culpa al otro. Yo estoy aquí para informarte. Para contarte cosas. Para contarte anécdotas. Para jugar y entretener. Yo estoy aquí para eso. No estoy aquí para que te creas todo lo que oyes por redes sociales. Todo lo que creas y te desahogues conmigo. Que lo siento mucho. Si la Nintendo Switch no tiene 4K. Porque seguro que te lo hubieses comprado en ese caso. Que lo siento mucho. Pero que no. Que no, que no, que no. Que te estás equivocando muy fuerte. Que esto no es un campo de batalla. No es un ring de boxeo. Que aquí no vienes a desahogarte. Que los demás no somos objetos para pegarles. Da igual. Mira. Paso. Este es el tema, tío. Habéis tenido 200 rumores de Nintendo Switch Pro. Y os habéis creído el que os ha apetecido ese. Y ya está. Y ya está. Que no hay más, tío. No, es que has hecho muchos vídeos de Nintendo Switch Pro. Por supuesto he hecho vídeos de Nintendo Switch Pro. Y he contado lo que se contaban los rumores. Y ya está. Y también he dado mi opinión acerca de que no creía que esto fuese a pasar. Pero eso no se escucha. No, porque no nos importa. Porque nos importa el título. Y ya está. Pues entonces, ¿qué problema vas a tener así? ¿Vas a ir a hablar sobre discusiones en un club de lectura mirando la portada de los libros? Pues no comentes en los vídeos sin verlos. Es que es lo mismo. Si a mí me parece perfecto que tú tengas una opinión. Pero consejo. No comentéis en los vídeos sin verlos. Porque no sabes si ese título es irónico. Si es clickbait, como dicen muchos. Porque es clickbait. Porque clickbait a día de hoy es todo. O sea, todo es clickbait. A día de hoy todo, todo es clickbait. O sea, quiero decir. Si el vídeo tiene una pantalla azul y tú pones azul turquesa. Eso es clickbait. Es que es tal cual, tío. Es que es así. Se ha vuelto todo tan triste, tío. Tan triste en el último año. Es tremendísimo, macho. En fin, gente. Qué fractura. Qué asco de comunidad. De verdad. Yo siento mucha lástima. A mí, yo lo estaba comentando ayer en directo. A mí es que esto me jode, tío. Me duele. Es una cosa que de verdad me apasiona. Que me gusta tanto. Que la amo con todo mi corazón. La industria de los videojuegos. Los videojuegos los amo tanto. A mí me jode muchísimo. Me duele. Es que me duele. Me duele ver esto. Me duele ver esto. Y yo imagino que algunos me entenderán. Algunos me entenderán. Cuando algo te gusta tanto, esto te duele. Te duele. Pese a quien le pese. Y ya está, tío. Y nos vemos en el próximo video. Porque de verdad que me tenéis... Algunos ya... Artito. Artito. Nos vemos en el próximo video, gente. Espero que haya quedado claro bien todo. Y al que no le haya gustado, pues lo siento mucho. Nos vemos, gente. Chaito. A la vista. Chaito. 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 ¡Gracias!